Muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Titanes. Habla el de Aire Hernández y como ya saben, me acompañan, como siempre, Eduardo Acelum y Leonardo Hernández. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Este, bueno, un poco estresado, pero todo bien, gracias a Dios. Pequenos problemitos, ¿no? Leonardo, ¿qué tal? También, también, bien estresado. Aprecio mucho este capítulo porque es un... Y esperemos y salga. La neta, vamos a empezar. Esperemos que salgan. Sí, estaremos abordando en este episodio las semifinales de fútbol mexicano. Tenemos finalistas Atlas y León. Eliminaron a los Pumas y a los Tigres, respectivamente. También estaremos hablando de la final en concreto. Ya están empezando los problemas ahí con los micrófonos. Y también por los partidos de la Champions que ya hay resultados. Y también abordaremos lo que sucederá en el próximo... la próxima jornada de Champions. Ya los que faltan, partidos por decidirse como el Bayern Múnich contra el Barcelona. Y algunos partidos más. Además, convocatoria de la selección mexicana. Salió a la lista. Empecemos por lo mejor y lo peor. ¿Hay algo que puedan determinar como lo peor de las semifinales? ¿O avanzamos concretamente ya a los partidos de semifinales? Yo creo que lo mejor es definitivamente Atlas. Para mí, Atlas. Básicamente, dominó a Pumas los dos partidos que se jugaron en Ceúl y en Jalisco, respectivamente. Claro que quedó la polémica porque todo el mundo se va a la polémica. Cuando el árbitro no pita un penal, que para mí era evidente. Pero para mí, Atlas es un justo ganador y va a avanzar a la final. Bueno, no ganador porque realmente empataron en el global, pero para mí es un justo finalista Atlas. ¿Y para ti, Leonardo, lo mejor? También creo que el Atlas, que por fin, después de 12 años, me equivoco, 12 años. No, más de 12 años del... No, 21 años. Desde el 99. No llegaba a una final, así es. No llegaba a una final y pues felicidades. Primero que nada, felicidades a la afición rojinegra. Que después de 22 años... La buena, no la que acudió a las taquillas del Estadio Jalisco. Esa, sí. Sí, bro. Y pasando directamente lo peor, yo creo que solamente los altercados... Bueno, no sé si llamarlo altercados, siento que es una palabra muy fuerte. Pero pues las disputas que hubo al final del partido, específicamente el de León y Tigre... Pues sí hubo golpes ahí. Esa bronca. Que siempre duele ver eso, que se manche el deporte por cosas como estas. Sí, porque tampoco hay que mezclar lo que se denomina como pasión, que eso debe ser completamente en el juego. Juego limpio, como se dice. Y ya eso de llegar a los golpes es... La violencia, ¿no? Sí, sí. No es bueno. Pero me cortaste a mí de que era lo mejor. Para mí lo mejor también fue el Atlas. Que... Que es... Debe ser muy gratificante para los aficionados rojinegros. Que su equipo esté en una final. Muchos no han visto campeón de los que... O quizás ninguno. Nadie. De los que vaya a la final. Puede haber alguien ahí que haya visto campeón al Atlas. Lo veo muy difícil. Pero sí. Pero le va a la América. Pero sí, debe ser de mucho gusto para la afición rojinegra estar en una final. Y con posibilidades de ganarla ante la Fiera. Que también dará de qué hablar en la final. Y para mí lo peor, el arbitraje. El arbitraje... Si bien el Atlas fue superior los 180 minutos de la serie, como decía Eduardo. Sí queda eso ahí del arbitraje. Que la verdad era un claro penal. Y no solamente en el partido de Atlas contra Pumas. Para mí también lo peor es el arbitraje. Pero en el partido de León. Ante Tigres específicamente en la ida. El segundo gol de Tigres viene precedido de un fuera de lugar de Leo Fernández. Que para eso está el VAR supuestamente. Para llamar. Y en ese caso ni siquiera llamó al VAR. Y en el segundo partido, en el de vuelta. Se le va al árbitro una roja a Carioca. Por intentar dar una patada. Porque el reglamento no dice... Tengo mis dudas. El reglamento no dice... Es que sigue diciendo eso el reglamento de intentar dar. Bueno, no sé si lo diga. Pero en la misma transmisión se mencionó. Y lo mencionó un árbitro. Un ex árbitro profesional. Que es o dar o intentar dar. Sí, yo también siempre me cago con eso. Intentó. Se mira claro que Carioca quiere pegarle la patada a Colombato. Sí, sí, sí. Y para mí era expulsión. Y bueno, también concuerdo en los acercados que hubo al final del partido. Y entre el partido también. Pero para mí el arbitraje está viviendo un momento pésimo. Y ya hay árbitro designado para la final de ida. Luis Enrique Santander. Luis Enrique Santander que tiene historia en las finales. Esperemos haga un buen trabajo y que no tenga incidencia en el resultado del partido de ida. Pero ya metámonos de lleno en lo que fueron las semifinales. ¿Con qué semifinal quiere comenzar primero? Pues igual con la primera, ¿no? La de Tigres-León. Muy bien, pues hablemos del Tigres-León. La ida primero que nada. Donde León se fue al frente con un gol de Jan Meneses. Y un error de Nahuel Guzmán. Desde mi punto de vista. Pero Tigres en los minutos finales logró remontar con goles de Florian Taubin. Y de Carlos González. Para llevarse una ventaja al estadio Nou Camp de León. Que León rápidamente ya en la vuelta logró anotar el gol que hasta ese momento le daba el pase a la final. Pero luego Diego Reyes empató. Y fue ya en los minutos finales también. Que con gol de Ángel Mena que marcó doblete. León secuela a la final del fútbol mexicano. ¿Qué les pareció esta semifinal? Un partido que me pareció una serie emocionante, ¿no? Creo que los dos equipos salieron a jugar fútbol en la ida. Y creo que había sorprendido Miguel Herrera que no se había salido de su rutina, ¿no? Que generalmente su equipo tenía una capacidad buena de respuesta. Cosa que hace mucho no mirábamos a Miguel Herrera. Creo que también influyó mucho la visión que hubo en el Volcán. Que quieras o no, te termina pesando ver todo. Y que te estén gritando y cómo se meten en el partido. Pero en la vuelta creo que Miguel se termina equivocando. En los últimos 20 minutos sacar a tu mejor hombre. Renunciar prácticamente al ataque. Te termina liquidando. Y ojo, no sé si no mira la visión del Tigres. Pero acostúmbrense. Acostúmbrense a que cada que su equipo vaya perdiendo y vaya a terminar una eliminatoria. El entrenador, Miguel Herrera, empieza a hacer los sacos vergonzosos que se vieron casi al final del partido. Acostúmbrense, yo solamente les digo acostúmbrense. Se equivocó, Leo, Miguel Herrera. En la vuelta sobre todo. Porque la ida, desde mi punto de vista, fue totalmente de Tigres. Fue justo ganador a pesar de que el gol, ya lo mencionaba Eduardo, el segundo gol estaba en fuera de lugar, claro, fuera de lugar, que no fue marcado. Pero fue mejor durante todo el partido. Estuvo llegando una y otra vez. Y aún así, León se fue al frente y logró remontar de Tigres. Pero ya en la vuelta, ¿se equivoca Miguel con el planteamiento que tiene en el segundo tiempo, sobre todo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que por más que a lo mejor quieras asegurar alguna eliminatoria, no puedes sacar a tu mejor hombre. Y más cuando siento que tiene tanto impacto emocionalmente dentro de sus compañeros. Vaya, creo que para sus compañeros es importante tener a Iñáquen dentro del campo. Porque en dado caso de, si tú tienes un partido controlado y en dado caso, porque uno es inseguro, pues en dado caso de que ellos vayan ganando y piensen, si nos llegan a meter un gol en el último minuto, pues con Iñáquen tenemos al menos alguna alternativa. Yo siento que para ellos representar a Eduardo Iñáquen. Y no es solo sacar a su mejor hombre, sino que... A los que dejó en la banca también. A los que dejó en la banca, Juárez, que te pueden aportar ofensivamente, porque Miguel con los cambios fue prácticamente renunciar al ataque, ¿no? Sí, fueron cambios totalmente defensivos. Fueron cambios defensivos y Miguel Herrera no es más conocido porque sus equipos defiendan precisamente bien, ¿no? Y también le estás dando el balón a un león que es muy bueno teniendo el balón. Que normalmente cuando tiene la iniciativa del partido, termina afectuando. Y con Ángel Mena que vive un gran momento, la verdad. Que entre Ángel Mena y Jan Meneses yo creo que fueron los mejores de la serie para el león. Que esa gran asistencia que le ponen en el segundo tanto de la vuelta a Jan Meneses, donde clarea a Nahuel Guzmán y Ángel Mena nada más le empuja. Pero ahí león ya estaba empujando demasiado, estaba apretando mucho. Sí, león todo el segundo tiempo fue atacar, atacar a Tigres y... Sin tanta claridad, fíjate, pero sí estaban preocupando mucho. Y también con un Nahuel que tuvo grandes atajadas en el segundo tiempo. Pero igual león no tenía tanta claridad al momento de llegar al frente. Y al final se terminaron encontrando con una jugada después de dos atajadas muy buenas de Nahuel. Ya la tercera fue la vencida, ¿no? ¿Se puede decir que es un fracaso lo de Miguel Herrera con estos Tigres? Claro, más porque él lo había mencionado semanas atrás. Si este equipo no es campeón es fracaso. Y además con el plantel que tiene, creo que al igual que Rayados, se le tiene que exigir porque son para mí las dos mejores plantillas del fútbol mexicano. Y eso te exige ser campeón. Además de que Tigres venía con una racha de cada año ser mínimamente campeón y se ha cortado esa racha de los últimos dos años. ¿No lo salva a Miguel Herrera que sea su primer torneo al mando de estos Tigres? A lo mejor sí, pero siempre con un plantel así se le tiene que exigir a Tigres que sea campeón. Más que nada por eso. Tigres venía siendo, en los últimos años, de perdida en un torneo era campeón. Ya sea apertura o cruzura, terminaba siendo campeón uno de los dos. Y a ver, Miguel Herrera no es su primer torneo en el día en la Liga Mexicana. O sea, a lo mejor nos podríamos poner quisquillosos en el sentido de que al ser un plantel tan plagado de estrellas, a lo mejor no sabe manejar ese vestidor. Pero de todas maneras, se supone que eres, te ponen como uno de los mejores entrenadores en México o es para que le saques más jugo a esa plantilla? Sí, para mí sí es un fracaso esto de Miguel Herrera porque con ese equipo que tiene, aunque sea su primer torneo, es para llegar a la final mínimo y competir por el título, que es a lo que aspira la plantilla de Tigres, una de las mejores, si no es que la mejor para algunos del fútbol mexicano. Pero avancemos con la otra semifinal. Los Pumas en la Liga recibieron al Atlas en el estadio universitario y perdieron uno por cero con un gran gol de Julio Fuch, que está en un excelente nivel. Ya en la vuelta, el Atlas dominó todo el encuentro, pero no se pudo ir al frente. Y después de un disparo del Chispa Velarde, que Camilo Vargas no pudo controlar en un error, Dineno terminó empujando y le puso drama a la serie, que hasta el momento no vivía ese drama. Y después de esa jugada, Julio Fuch tuvo una clarísima, clarísima, que pudo haber sentenciado a la serie, no la sentenció, y después se dio la jugada de la polémica. Centro de Alan Mosso, la pelearon cuatro jugadores, si no me equivoco, a segundo poste, y Santa María conecta con el codo a la nariz de Juan Dineno y se produce un golpe que no fue sancionado como penal, pero que desde mi punto de vista sí debió haber sido sancionado. ¿Les gustó la serie entre Atlas y Pumas? A mí no tanto porque siento que hubo, para mí hubo un claro dominador entre esa serie. Si bien Pumas hizo su intento en los últimos minutos de la vuelta, creo que toda la ida fue de Atlas y hasta los últimos minutos de la vuelta fue esto también de los argentinos. Yo creo que el Atlas no quería avanzar a la final sin que fuera a lo Atlas, ¿no? Sí, sí. Sí, ese conocido dicho de a lo Atlas, pero hay que rescatar varias cosas en lo principal. Sí, Camilo Vargas se equivoca, pero después de eso demuestra por qué es uno de los mejores porteros, sino que a lo mejor el mejor portero de este torneo. Y en tres pelotas divididas salía con toda la decisión. En vez de salir a esconderse sobre la chica, él decidía salir a buscar los balones y tratar de imponer su presente. Cortó algunos centros. Cortó varios centros que podían ser de peligro y creo que eso es de aplaudirle al portero de los primeros. Y ya que mencionas a Camilo, hay que decir también la jugada de la ida. Los minutos finales donde es un atajadón impresionante de Camilo. Que podemos culpar a lo mejor al delantero porque es, no sé, siento que tenía más portería, pero también tiene sus méritos el de salir a chicar y hacer esa portería más chica y sacar ese manotazo que da. Y sacar ese manotazo que son reflejos de gato prácticamente. Además, es una jugada muy corta donde, la verdad, todo el mérito de Camilo. Pero, Eduardo, ¿qué le pasó a los Pumas? A los brillantes Pumas que enfrentaron una serie de cuartos ante la América. Ya lo comentaba. No pasó lo mismo. Ahorita mismo te decía, ¿qué les faltó? Les faltó fútbol. Yo te comentaba a veces la intensidad y los huevos y el gritar y pelear toda pelota dividida. Se vuelve, ¿cómo decirlo? Se vuelve insostenible cuando enfrente te encuentras un equipo bien trabajado. Que te supera futbolísticamente. Un equipo bien trabajado, defensivamente muy bien trabajado porque el atleta está muy bien trabajado. Con una saga de tres defensores centrales que dos eran odiados en sus antiguos equipos. Santa María en Puebla tuvo una serie contra Pumas espectacular. El primer partido sacó todo lo que le fue por arriba y por abajo. Y este también. Y al final me parece que se equivocó. Un jugador que no creo que haya ido con la intención de pegarle. Creo que estira el codo para... Detenerlo, creo que para detener a su marca. Pero para mí también era penal. Y Martín Nervo, ¿no? Martín Nervo que en Santos era... Lo dejaron ir porque le quisieron dar más tiempo a Doria. No se equivocó a Santos, obviamente no se equivocó. Pero Martín Nervo conformó una saga muy sólida junto a Jesús Angulo. Que la verdad hay que decirlo, está trabajando muy bien el joven mexicano. Pero a Pumas le faltó prácticamente todo. Ya lo decía Ligny en su roda de prensa. No se pueden quedar con una jugada. ¿Pero qué le pasó? ¿Bajaron el rendimiento físico? ¿Se cansaron el nivel futbolístico? ¿O simplemente no les daba para competir contra un mejor equipo? Yo sé que Atlas supo hacer su trabajo y no darles la pelota a un equipo que viene embalado y que le sale todo. Atlas supo reconocer que Pumas en los últimos partidos contra Melick y contra Toluca. Su principal arma había sido Al Almoso. Al Almoso realmente tuvo un gran partido contra Toluca y en la vuelta contra América. Entonces le tapó esa zona, con lo que he estado diciendo siempre, con los 15 laterales izquierdos que pone siempre Diego Coca. Y supo taparle esa zona a Almoso y prácticamente Almoso estaba perdido. Se notaba desesperado. Incluso se cambió de medio derecho a medio izquierdo. Que también es otra cosa que hay que decir. No creo que también Ligny se equivocó un poco en el planteamiento que hizo en el partido de vuelta. Mandando a Eric Lira, que es tu mejor medio campista y posiblemente tu mejor jugador del equipo. Lo mandas a una zona que desconoce totalmente como lateral izquierda, lateral derecha, pero en la misma central. Quiso poner como una línea de tres y darle toda la libertad a Almoso. Sí, pero no le funcionó. Pero yo creo que la banda izquierda del Atlas es muy buena. Porque el hueso Reyes está muy bien. Tiene mucho fuelle. Se proyecta bastante. Y la garra que tiene el culiacanense Jesús Angulo está en muy buen nivel. Quizás para selección si el Tata abriera los ojos un poquito más. En defensa, para selección, cualquiera que lo haga bien está para selección. Hay que aprovecharlo. Pero mucho se habla de este Atlas que es un equipo defensivo, que juega feo, que nada más busca el cero atrás y no atacar. Pero yo miré a un Atlas decidido a atacar, que dominaba el juego, que llegaba. No fue contundente, pero no miré a un equipo que jugara feo ni timorato como jugó el América, por ejemplo, en la ida de esos cuartos de final. Eso sí es un partido o una manera de jugar bastante fea. Pero quizás en México tenemos muy estipulado que jugar espectacular es meter siete goles. Creo que ya también se encasilló al Atlas. Es un equipo defensivo. Como fue la mejor defensa, lo único que sabe hacer es defenderse. O también la gente se queda mucho con la versión que demostró Atlas en el clásico tapatío, ¿no? Que prácticamente fue un partido ratonero bastante del Atlas. Ese instante entonces subió por diferentes problemas también. Pero yo no los estaba acabando en ese... Sí, sí. La verdad a mí tampoco me apareció porque en la misma transmisión decían que no esperaba un Atlas espectacular o que jugara tanto. Y a mí me gustó bastante como jugó Atlas. Me gusta mucho y me sorprende también Julián Quiñones. Julián Quiñones. Qué bien se entienden con Forge. Forge, la verdad. Una dupla muy muy buena y además hay que añadirle a esa dupla a Jairo Torres. Jairo Torres está jugando muy muy bien y también es joven mexicano. Igual también añade ahí a Jeremy Márquez. Jeremy Márquez está dominando en medio campo. La verdad que para mí Atlas tiene, sin tanto nombre, creo que tiene un equipo en el que todos trabajan. Y que si alguno de esos falla, atrás tienen al capitán Aldo Rocha que se baja y traba a todas. A la dividida no le saca ni una. Forge para mí dio un partido de 10 salvo la jugada esa. Pero los apoyos, lo que molesta a los centrales, gana casi todos los balones. Y de todas esas jugadas se producen jugadas ofensivas del Atlas. Ah, yo hablo. Sí, habla Ler. No, pues sí, creo que... Vaya, hemos visto tantos años que el Atlas en teoría trae buenos refuerzos en comillas. Que por nombre, tú pensabas que iban a ser lo que hoy está haciendo Julio Puch. Y hasta este último momento Julio Puch había iniciado... Había llegado al Atlas estando lesionado. Se lesionó. Se lesionó. Se lesionó cuando llegó. Y ahora por fin está rindiendo frutos. Creo que es el primer fichaje de todos esos que son grandes nombres. Que van funcionando bien en el Atlas. Y además de Julián Guiño también es un gran fichaje. Porque me parece algo irónico. Que por el 2015 al Atlas lo arman hasta los dientes. Con un técnico como Matosas. Y fue un operante ese Atlas. Sí, sí, sí. Y ahora con una plantilla a lo mejor sí son muy buenos elementos. Pero en cuanto a nombres no son muy valorados. Es que antes se traían nombres. Pero no calidad. Últimamente Atlas contrata más calidad que nombres. Pero también ya tenía varios años abandonado el equipo, la verdad. O sea, fue hasta ahora que parece que le dieron... Porque es una multipropiedad junto con Santos. Que le dieron prioridad al equipo del Atlas. No, y aparte mandaron jugadores de Santos al Atlas. Porque Martín Nervo y Julio Wurtz no eran del Atlas. Sí, porque en esa etapa de 2017, 2019. Que fue cuando Terazteca tenía el equipo. Sí, sí. Fue... Pues fue que se metieron en los problemas de descenso. Sí. Y de no ser porque... Bueno, no. Atlético de San Luis se hubiera ido en caso de haber descenso. Porque Atlas, a pesar de que tiene 72 años sin quedar campeón. Y que no sea un equipo muy ganador. Siempre ha tenido una entidad. Siempre ha tenido un nicho grande. Una gran cantidad de seguidores que le daban una entidad al equipo. Y cuando se llega a esa etapa con Terazteca... Parece que se estaba perdiendo las fuerzas básicas. La afición de la fiel. Abandonaban el estadio prácticamente. Un equipo triste. Pero pareciera que no tenía tradición ese equipo. Intrascendente, sí. Cuando siempre la fiel... Siempre está llena la barra de la tribuna de la fiel. Y en esos tiempos estaba desértico totalmente. Ahora... ¿Fue justo... Merecedor del pase a la final del Atlas? Sí. ¿O Pumas lo mereció por esa jugada del penal? No. Bueno, también habrá que ver si lo hubieran metido, ¿no? Esa es otra cosa. Porque Camilo Vargas es un buen atajador de penales. Pero creo que con base a los 180 minutos, creo que el que mereció pasar fue antes, indudablemente. Sí, fue mejor. ¿Qué les parecieron las palabras de Lilini en la rueda de prensa? Con mucha clase. Me pareció un caballero totalmente. Dándole mensaje que su afición debería tomar también, ¿no? Porque su afición llora y pelea en Twitter. Que no le pitaron un penal. Que el Atlas lo quisiera llevar a la final. Y todo eso. Y creo que se equivocan. Creo que el fútbol... El fútbol fue justo esta vez, ¿no? Claro que hubo una jugada que se equivoca el árbitro. Y incluso creo que se equivoca también en expulsar a Dineno. En la chilena. Y para mí también. Creo que se equivoca porque esa jugada es bastante errada. Que ahora no te pueden tirar chilenas. Porque si contactas al jugador ya prácticamente roja. ¿Tú piensas que es de roja, Leo? Pues es que casi lo mato. O sea, no sé. Siento que... Es que entiendo el punto del lado futbolero. De me quiero tirar una chilena. Mi intención no es... Estoy de espaldas. No estoy viendo al jugador. Pero, no sé. Siento que transmite mucho una patada en la cabeza. Y que tu jugador rival caiga conmocionado. Pero es que también el sábado vimos una jugada con Dorados también. En donde también van a ir buscando un cabezazo. Y Zúñiga le conecta al ángulo. Por eso. Pero es que no es intencional. No es intencional que el contrario caiga noqueado prácticamente. Yo no creo que Dineno haya tenido la intención de pegarle a Jesús Ángulo. No hay intención. Pero creo que están orillando a los jugadores a tirarse las chilenas únicamente cuando tienen el espacio libre de hacerlo. Quizás puede venir bien para cuidar la integridad de los jugadores. Pero sí quita un poquito esa parte futbolera de ver un lanzo a una chilena espectacular. Y que un posible gol de esa magnitud que normalmente suelen ser muy atractivos. No sé si quieran que avancemos algo más ya sobre la final. Meternos de lleno a lo que será el León contra Atlas. La ida. Que mencionaba que ya tiene la designación arbitral. Santander será el encargado. También ya hay horario. Será el jueves a las 8 de la noche hora de Sinaloa. 9 de la noche del centro de México. Y la vuelta será el domingo a las 7.15 horas de Sinaloa y 8.15 horas del centro de México. ¿Quién parte como favorito o obligado a ganar la final del Grita México? Favorito por plantel el León. Pero... El segundo de la tabla fue a Atlas. Exacto, es a lo que iba. Por fútbol y por cómo están desarrollando sus jugadores y cómo mueven sus pies a Diego Coca. Creo que el favorito debería ser Atlas. Para mí Atlas ofreció en semifinales una serie más completa que lo que dio el León. Porque León en la ida dejó mucho que desear, la verdad. En la vuelta sí supo remontar ya con su gente. Pero cuidado si no sacó una ventaja en el Nou Camp. Yo creo que puede ser claro. Yo creo que las únicas personas en el país que no quieren que quede campeón en la clases. Yo voy con el Atlas, lo confieso. Quiero que el Atlas sea campeón. Sí, sí. Es que felicidades a la afición de León. Ya el Club León por tener su victoria. Me echas carrilla con esto, pero yo dije que en la ida Tigres ganaba por uno a León. Lo hizo y que en la vuelta León ganaba por uno y avanzaba por posición en la tabla. Y pasó. Pero no dijiste que avanzaba Tigres. No, dije que avanzaba León y tú felicitaste a Tigres en esa ocasión. De hecho, tú te enojaste porque dijiste que avanzaba León. Y pasó exactamente lo que yo dije. Pero no dije si iba a pasar Atlas. Sí, es cierto. Dije que pasaba Puma. Yo dije en la semifinal de León-Tigres. Ahí pasó exactamente. 50% ustedes. A menos que pronosticar. Ustedes dijeron que Tigres. Pero yo lo dije a propósitamente. Yo lo dije a propósito que digan. Yo dije Tigres y dije Atlas. Ahí está. Estamos igual. Nomás me están tirando leña a mí. No, pero. Es que es divertido. Pero Atlas, ¿en qué estábamos? En la final ya. Sí, en la final. Pero, ¿qué te voy a preguntar? Yo iba con lo de los favoritos y de que todo el mundo quiere que gane Atlas. Es que yo por ese lado lo veo como favorito al Atlas. Siento que tiene más apoyo y que todos esperan que gane Atlas. Pero por plantel sí veo. Y por experiencia más que nada. Porque tiene más experiencia de León en finales que Atlas. También nos encontramos en el consagro. Sí, hace un año fue campeón. Entonces creo que eso le puede servir a León. Pero siento que en fútbol y en planteamiento Atlas puede ofrecer más que León. Le puede pesar a Atlas tener la presión de 70 años de historia sin ser campeón. De ya verse en una final y tratar de conseguir el título. Aunque sería increíble un año en campeón Cruz Azul y campeón en el Atlas. Me preocuparía. Claro que le puede pesar como también le pesaba Cruz Azul que los 23 años. Pero aquí es un 72, ¿no? 70. Entonces. Es del 51. Bueno, 70. Entonces creo que si los minutos avanzan y el Atlas se ve con ventaja. Y avanzando con eso de a lo Atlas. Ya no hay ventaja de posición en la tabla. Ahora sí es a goles. Tiempos extras o penales. Pero creo que Atlas debe apostar a lo que ha apostado todo el torneo, ¿no? Darle valor a su defensa y que esta se muestre sólida. Y en ataque que Urch y Julián Quiñones sigan funcionando como están funcionando. Es importante que Julián Quiñones se encuentre bien porque salió lesionado del tobillo. Porque tiene rato con molestias en ese tobillo. Igual creo que no se pierde la final. No, no, no. Pero si por ahí llega a salir de cambio a resentirse. Le puede pesar un poco el Atlas. Ojalá que los dos equipos continúen con todas sus piezas completas para ver un partido peleado, ¿no? Pero por ahí veo también que puede pesar la León, que es la primera final de Ariel Holland en el club mexicano. Pero tiene eso diciéndose desde los cuartos. Y el tipo jugó sudamericanos con Independiente. O sea, eliminatorias ha jugado. Sabe lo que son los partidos a morir. Y los ha manejado bien. Sí, pero por ejemplo, contra Tires en la ida, planteé un partido. Me sorprendió. Me sorprendió que sí. De hecho, me ha decidido mal el equipo. Y que lo planteara de manera reactiva cuando a León le suele gustar la posición. La posición, sí. También habrá que ver cómo lo quiere plantear él. Pero creo que puede ser un partido trabado. Trabado, pero que creo que al final pueden haber emociones. ¿Crees que es espectacular? No. Porque León siempre ofrece las finales más feas. ¿Se te hace? Sí. Junto con el Pacho. Contra Pumas me parece una final entretenida. Pero sí recuerdo la de León Tigres. Que fue un espanto. Pero creo yo más por parte de Tigres. León Tigres. León América fue bueno para León. Para ellos fue bueno. Fue espectacular para muchos de los aficionados. Que no le van a la mente. La de Pachuca. El 49%. ¿De dónde sacas que es tan aburrido la final de León? Sí, es cierto. No más por la de Tigres. Por la de Tigres. León. La del año pasado no estuvo tan... Contra Pumas a mí me pareció. No me gustó. Sí, no fue tan espectacular. Empatados de último minuto. Si no mal recuerdo. ¿Pumas? Y la vuelta ni siquiera la vi. No, León. León empató de último minuto con gol de Gigliotti. Ah, sí, es cierto. Y en la vuelta ganaron con gol de... Con dos goles de Gigliotti. Con dos goles de Gigliotti. O sea, no fue tan espectacular. Pero esta va a ser espectacular o no, centrémonos. No, no creo tanto porque... ¿Por qué? No te estás dejando llevar por lo que dice la mayoría de que al atrás juegas defensivo y a despejar y nada más. Es que por lo menos en la ida yo creo que a lo mejor Atlas sí puede porque si en un momento como en el clásico tapatío tuviste la oportunidad de golear a tu equipo, a tu rival con un hombre menos, bueno, con dos hombres menos, no creo que en una final que es de mayor importancia salgas a atacar. Pero igual creo que también hubiera... Eso es el mismo discurso que en la semifinal, ¿no? Tenían la ventaja y no salieron a defender el resultado. Salieron a buscar ampliarlo. Aunque ya con la localía. Sí, claro. Siendo locales. Pero igual también va a ser allá lo mismo, ¿no? Y ya metiéndonos en los pronósticos que tanto le gustan a la gente y que tan acertados somos nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Sobre todo yo. ¿Qué pronósticos para tanto para la ida como para la vuelta y campeón? Para mí, y voy a decir primero lo que quiero. Yo... Creo que Atlas... Todos queremos que se hagan... Creo que Atlas... Bueno, quiero que Atlas sea campeón y quiero que sean penales. ¿Quieres que se muera algún rojinegro, verdad? Creo que en la ida va a quedar uno por uno y en la vuelta va a ser un 0-0. Un 0-0 o quizás también uno por uno. 0-0 hasta tiempos extra, 0-0 penales. No te preocupes, en los penales va a llegar la moción. Pero después de 180 minutos más, 30 extra. Yo creo que en la ida van a quedar 1-0 a favor de León. En la vuelta 1-0 a favor de Atlas. Y en tiempos extra lo van en la plaza. 1-0 a favor de León. O sea, 2-1 por 5. Fíjense en ese pronóstico. 1-1 en la ida. Empata el rojinegro. No lo pierde. Y lo empata León, Fíjense. Lo empata alcanzando al Atlas. Y en la vuelta lo gana el Atlas 2-1. Y es campeón el Atlas después de 70 años. Se va a volver loco Guadalajara. Se va a volver loco Jalisco. El equipo más grande de Guadalajara-Jalisco. Y se van a volver locos los de... No, no diré qué. Los de mejor afición, ¿no? Los de mejor afición. Seguido por Tepatitlán. Los tecos. Los estudiantes tecos. La UDG. La UDG. Atlas femenil. Atlas femenil. Ya después chivas femenil y las chivas de Guadalajara. Sí, sí. Así es. Y pues ya vivimos la jornada de martes de la UEFA Champions League. Hubo partidos interesantes. En un grupo se jugaban tres equipos de la clasificación. El grupo donde está el Liverpool, el Chelsea. Chelsea, pero. El Liverpool, el Atlético de Madrid, el Porto y el Milan. El Atlético se alcanzó a golar como segundo de grupo. Derrotando al Porto tres por cero visita. ¿Qué te pareció? Tres por uno. ¿Qué te pareció el partido? Pues el Cholo jugando a los Cholos. De milagro. De milagro. Al final parece que el Atlético haya dominado todo el partido. Pero la verdad que no fue así. Y pues le veo pocas posibilidades, la verdad, de que el Atlético jugando así, con el equipo que tiene, pasen más de octavos de final. Dependiendo ahí de un cruce favorable que se pueda. Hay que rezar para que no nos toque el Manchester United porque ya sabemos lo que pasa. Rezar porque no te gustaría el Manchester. Lo ves muy fuerte. Yo no veo tan fuerte el Manchester. Para mí me da igual. Yo estoy resignado. El Milan era otro de los que tenían posibilidades en ese grupo. Iba derrotando a la mezcla entre algunos titulares muy pocos de Liverpool y los suplentes. Y le dieron la vuelta. Y se quedó fuera el Milan. Aunque supongo que las prioridades ahorita del Milan son otras. Sí, la Liga, ¿no? Más que nada. Sí, donde están compitiendo con el Napoli. Sí, bueno. Estaban compitiendo con el Napoli. Todavía sigue ahí. Falta mucho. Muchísima Liga. Más resultados. El Real Madrid derrotó 2 por 0 al Inter en casa. Dos golazos. Uno de Toni Kroos. Que no hace otro tipo de goles. Y Marco Asensio que... Que no hace otro tipo de goles también. Sí, sí. Bueno, aunque de vez en cuando. Estás ahí nada más empujándolas, ¿verdad? Golazos del Real Madrid que se clasifica como líder de grupo. Y dependiendo del rival con posibilidades de colarse mínimo los cuartos de final. O sea, cosa que puede ser difícil para el Inter al clasificar como segundo. También jugó el París. El gran París de Messi y de Mbappé. Doblete de ambos. Algo que decir. Pues Messi siendo Messi y ya. Y Mbappé siendo Mbappé. Ajá. Sí, o sea, la misma... Yo quiero Mbappé en el Mbappé. Toni me decía, pero ¿a quién no? Pero yo no. Y los aficionados del Barça. Ajá. Pero bueno, ellos me imagino que se respondían y contratarían a Haaland, ¿no? Para hacer competencia. Yo creo que... Hablando de Haaland. Metió gol en la rodeada del... Ah, sí. De la torre de la versión. Sí, del Borussia Dortmund. Fracaso enorme del Borussia, la neta. Que no calificaran en ese grupo que... Pero... A priori no se miraban muy complicado. Y llegaron a la última jornada eliminados. Lo predecible era que pasaran el Dortmund y el Ajax. Y dejar fuera a los reciclos y a... Sporting. Y el Sporting. Y el Igual. Sí, sí. Pero el Igual. El Manchester City. ¿Cómo acabó el Manchester City? Iba perdiendo 2-1, creo. Iba perdiendo 2-1. Creo que le dieron la vuelta al final. Porque si no, creo que quedaba para el primer grupo el París. No, creo que ya no alcanzaba el liderato. Ahorita te confirmo. Es que es una putiza que sean todos los partidos a la misma hora. Sí, es muy difícil de todos. Además no tengo la aplicación de Chubbun. No, aunque la tengas. Sí, sí. Yo no la pago y se traba. Es cierto, además falla. A ver, sigan estirando, sigan estirando mientras yo busco el resultado. Creo que Pochettino encontró, o creo para mí que dio el mejor partido del París desde que llegó Lionel Messi. No, creo que Messi la Champions la ha jugado de manera distinta a lo que ha jugado en la Liga. Sí, yo creo que no sé por qué en la Liga se le está complicando tanto al París. No solamente a Messi, sino al París en sí. Sí, porque el hecho de que el equipo empate a cero... ¿Cómo que se le está complicando el Balón de Oro? En una Liga francesa. Ignóralo, ignóralo. Por favor. ¿Qué otros equipos van en la Liga francesa? Díganme, porque no vi con ninguno. El Mazatlán de Francia. El Liga, ¿qué es el actual campeón? El Olympique de Marsella. El Olympique de Lyon. Equipazos. El Nance. Mete el miedo, la verdad. Sí, mete miedo. ¿Cómo se llama este equipo? El Montpellier. No, es que el que más mete miedo es el Liga, porque está Pisuto, el mexicano que juega... Que juega todos los partidos. Los partidos. No, ya hablando en serio, sí se lo está complicando. Además, parece ser las cosas a Pochettino. También no encuentra el fútbol que esperábamos al tener un plantel de esa magnitud. Pero pues ahí van. Se colaron a la siguiente fase de la Champions League y darán mucha lata al primer lugar que se vayan a encontrar, la verdad. Y probablemente sean favoritos. Agüita la situación de Sergio Ramos, ¿no? Pues sí, es penoso verlo un crack, un histórico de la posición, sí. Pero parecen cosas de la edad. A todos les llega el tiempo. Menos a Cristiano Ronaldo. Y a como vemos también a Messi. Y a Messi. Y a Messi, sí. A Messi tiene un poquito más problemas físicos, pero sigue peleando en la élite. Balón de oro. Al menos sigue ganando títulos individuales. Y de la jornada de mañana creo que es lo más interesante incluso de toda la jornada. El Bayern-Barcelona. El Bayern-Barcelona. Y el Benfica-Dinamo-Equiel. Porque también tienen implicaciones en ese grupo. Da morbo. Sí, claro. La verdad. Vamos a ver cuánto se come el Barcelona, ¿no? ¿A poco no tienes ni tantita esperanza en el Barcelona? Es que por las palabras de Thomas Müller, de que están enojados, no sé por qué están enojados con el Barcelona. Porque Messi ya gana el Balón de Oro. No lo entiendo si Messi ya va a estar en el Paris Saint-Germain. Pero ellos quieren salir a devolgarse al Barcelona y a liquidarlos, ¿no? Aunque creo que no va a ser tan abultado el marcador ahora un 5-0, ¿no? Con el tranquilo. No, se van a comer 8 como en el parque. Por ahí se dice que el Bayern estaría con jugadores alternativos. Con algunos suplentes. Pues igual yo esperaría una ligación alternativa. Más para darle descanso a los jugadores porque ellos no son... No se juegan absolutamente nada. El Bayern no se juegan absolutamente nada. Esperaría eso y que por ahí el Barcelona dé la sorpresa, ¿no? Porque igual con suplentes me parece que el Barcelona podría dar sorpresa. Sería sorpresa si gané el Barcelona. Eso no lo veo tan lejano, pero sí veo complicado que... Es que el Barça tiene que ganar y empatar. Siempre y cuando el Benfica gane. Ese es el problema que tiene eso y el Benfica, quieras o no, también puede... Que ya tiene un empate contra el Dinamo. Fue de visita, pero ahora juegan en casa, en Portugal, en el Estadio de la Luz. ¿Se va a colar el Barça o no, Leo? No. No, no creo. Siento que es muy difícil que le hagan el Barça. ¿Aún con suplentes? Sí, más que nada porque siento que aún con suplentes tiene un poco más de alternativas que el Barça. Que con Xavi ha jugado... Ha mejorado con base a lo que me ha mostrado el Barcelona con Koeman. Sí, sí. Siento que no tiene tanto margen... Bueno, no, sí, sí. Le iba a decir que a lo mejor no tiene tanto margen con los rivales que le ha tocado en Liga, pero no, el Villarreal sí es un equipo difícil dentro de la Liga. Pero tampoco se ha visto brillante. Ha cambiado, parece que está volviendo a lo que nos tenía acostumbrados el Barça. Es muy difícil ver un Barça brillante con ese plato también. Además está limitado por las lesiones. Pero sí se antoja el partido de mañana. Otro de los partidos interesantes es el Villarreal visitando a la Atalanta. Se estarán jugando el pase a octavos. El Manchester ya calificó, ¿no? Sí, el Manchester ya aseguró su pase. Pues igual, a ver qué nos depara este partido. No creo que el Villarreal tenga tan mala suerte de volver a hacer lo que ha hecho, porque para mí el Villarreal tendría que estar en octavos. Ha hecho una fase de grupos buena, e incluso teniendo contra las cuerdas a Manchester United. Pero no les pudo ganar. No les pudo ganar. Al final terminaron... ¿Cómo se dice? ¿Un empate y una derrota contra el Manchester? Perdonando lo que pasó, ¿no? Igual, el Atalanta creo que está muy bien dirigido por Gianpaolo Gasperini. Y creo que tienen buenos jugadores, a pesar de que se le fueron personas claves o jugadoras claves, ¿no? Y juegan buen fútbol. Eso es lo que cuenta, que juegan un buen fútbol. Así que espero un buen partido, la verdad. Muy buen partido. Y otro equipo español que se jugó a la alpase será en Sevilla, visitando al Salzburg. Complicada la fase de grupos que ha tenido el equipo de Lopetegui. Más por lo que han dejado de hacer es que por lo que han hecho. Decepcionante totalmente. Y si se quedan fuera, se irían probablemente a su competencia favorita. A la Europa League. Sería un fracaso, pero por ahí, sí. Se van a la Europa League y terminan siendo campeones. En otros temas, un partido intrascendente. Y ya para cerrar, salió la lista de la selección mexicana para enfrentar a Chile. Un partido moderado, como diría el Tuca. ¿Qué les pareció la lista? Al menos la lista se me hace interesante por algunos jugadores. El partido no tanto, pero... Interesante porque por fin llamó a jugadores que se pedían que llamaran hace mucho tiempo. No creo que los vaya a utilizar en las eliminatorias. O quizás alguno de estos... Debería. Bueno, no, debería, pero que los va a utilizar, eso sí ya no lo sabemos. Pero personal, eso es lo que me causa a lo mejor un poco de ilusión. Que los vea como que trabaje con ellos y que a lo mejor les termine en el loco. Me gusta mucho que Marcelo Flores haya venido. Espero que juegue. A Cebedo por fin lo llamaron. Conchito González. Conchito González, Salvador Reyes, que este bajó su nivel y ahora que él como anda. Me parece increíble que esté en la convocatoria de Mauro Lágenes. Sí, sí. Eso sí me parece increíble. Pero lejos de eso, creo que es una convocatoria muy decente y que creo que es la nueva generación, ¿no? Creo que muchos de estos pueden ser artífices para ya darle salida a varios. Y están los jugadores de los que me has hablado en estas últimas semanas. Sobre todo en esta última. Córdoba y Antuna, por el posible cambio. Ahora que... Que se me hace increíble que Córdoba esté en la lista. Pero parece que Tata confía en él por el talento y la calidad que tiene. Pero no la muestra tan seguido. Ese es su problema. Estamos llegando ya al final del programa de Titanes. Entonces, no sé si se quieran despedir. Algunas palabras para nuestra gente. No, nada más sin invitarlos a que se suscriban y a que le den like al video si les gustó. Bueno, al programa. Y que nos comenten ahí qué les gustaría ver, qué no. Porque los programas este solamente les queda ya una semana. Y a partir de ahí se viene otro tipo de contenido. Pero, pues eso, gracias por vernos. Y síguenos en nuestras redes sociales. Por aquí Leonardo las va a estar poniendo. Y siempre quise. Y ahí estamos. También agradecerles porque nos agarró en curva. Que del miércoles pasado en adelante un video empezó a tener muy buena respuesta. Actualmente va para 6.000 visitas. Bueno, ya tiene 6.000 visitas. La reacción sobre la reacción de la América Pumas. La América Pumas. Muchas gracias a la gente. No, no, no sé. Al menos sirvió de algo. Bueno, muchas gracias a la gente que llegó por ese video. Que se haya suscrito y que le haya dado like. Y sobre todo, pues que lo vio a. Muchísimas gracias. Y también a la gente que siempre ha estado apoyando también. Bien, gracias. Vamos a estar aquí. Vamos a seguir para seguir entregando contenido. Sí, muchas gracias por el apoyo. Importante lo que mencionaba Eduardo porque ya termina la liga y vendrá nuevo contenido por parte de nosotros. Así que por ahí pueden comentarnos a nosotros que les gustaría ver que hiciéramos. Siempre relacionado al tema del fútbol. Ya saben, somos futboleros, pamboleros. Y muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos. Suscríbanse a nuestro canal. Escúchenos. Síguenos escuchando en Spotify, en iVoox. Se agradece todo el esfuerzo que hacen por escucharnos, por seguirnos. Y sin más, a nombre de Eduardo, Leonardo, yo soy Aldair. Y nos vemos en el próximo episodio de Titanes.